El IBEX 35 cotiza a estas horas en máximos de la jornada, sube más de un 1% y se consolida por encima del nivel psicológico de los 9.000 puntos. Buenas noticias por tanto y además prácticamente todos los valores del índice cotizan en positivo. Destacan las subidas en Ferrovial y en Colonial de entorno a un 4% para cada uno de estos valores. En el caso de Ferrovial ha confirmado que está estudiando la venta de su división de servicios, algo que los analistas valoran positivamente sobre todo porque se están barajando unos precios para la operación atractivos. Eso sí, recomiendan cautela a la espera de que se confirme esta venta y sobre todo a la espera de que se confirme el precio al que se va a realizar. Está subiendo también Colonial con ganas. Ayer anunció el aumento de su participación en la francesa SFL y los expertos creen que este incremento se va a hacer a buenos precios y lo están valorando positivamente. La otra protagonista de la jornada es día. Muchísima volatilidad después de que ayer se derrumbara más de un 40%. Ha llegado a caer en esta jornada más de un 17%. Ha llegado a ponerse en positivo con alzas importantes y a estas horas se deja alrededor de un 4%. Y además si salimos del IBEX 35 y vamos al mercado continuo, vemos hoy una verdadera debacle. Muchísimos valores, más de 10 están cayendo entre un 10 y un 20% de destacan las caídas fuertes otra vez en Audax, en Solaria, en Service Point. Muchas caídas en estos valores, dicen los expertos, que en momentos de incertidumbre como los actuales, los inversores tienden a buscar títulos más seguros. De ahí que estemos viendo estas subidas en el IBEX 35 y se alejan de los conocidos como chicharros. En Estados Unidos los futuros suben alrededor de un 0,4 o 0,6%. Allí se están publicando resultados empresariales destacados a estas horas. Conocemos ya los de Morgan Stanley con una mejora del beneficio del 19% en el tercer trimestre. Sube en la preapertura alrededor de un 2%. Esto es lo más destacado en estos momentos. A ver si el IBEX termina por encima de los 48.000.